a ver si no se me olvida no poner cuentecitas en las otras dos esquinas solamente voy a poner dos en la primera esquina y Gracias por ver el video. Pasé la aguja sin agregar nada ahí, ahora recojo una, otra vez igual, recojo una, brinco una, paso la aguja por la que se sigue. Así me voy a ir hasta el otro lado. Donde voy a pasar la aguja igual en la esquina sin poner más cuentecitas ahí. A ver si así me queda como yo quiero y si no pues bueno voy a tener que repetir otra vez. Así. Pasa la aguja sin, por las dos, sin aumentar ahí las dos de negro. Recoge una, brinca una, pasa la aguja por la que se sigue. Así te vas hasta que llegues al otro lado. Que ya va a ser el final de la vuelta. ¡Gracias! Aquí recojo una, brinco una y paso la aguja por las últimas dos que son las dos de negro. Así. Ahí ya tienen la mitad del triángulo. Si a ustedes les gusta el arete así, pueden dejarlo así. Aquí ya solamente ponen más y ponen el areto aquí. Si les gusta así, sencillo. Obviamente como les digo aquí, compren las cuentecitas de la misma medida para que les quede su trabajo bien bonito. No tan feo como a mí. Entonces, si les gusta doble, vamos a hacer esto. Vamos a bajar por todas estas cuentecitas. Y usen hilo transparente. Yo no tengo hilo delgadito, transparente. Solamente tengo este blanco y es el que estoy usando. Voy a pasar la aguja de este lado por esta de negro y por esta de blanco. Así. La aguja va a salir en esta de aquí, así como pueden ver. En esta dirección. Así. Dejamos la última de negro de acá abajo. Pasamos la aguja hacia el otro lado. Así. Entonces ahora de aquí, ya bajamos la hebra así derecho. Ahí como pueden ver, ya podemos meter la aguja aquí. Así. Entonces ahora aquí, ya vamos a empezar la otra parte que va a venir siendo solamente cuatro vueltas. Y en la cuarta vuelta, acuérdense que no vamos a poner aquí nada. A ver si no se me olvida a mí. A mí todo el tiempo se me olvida. Por eso les digo que a ustedes, que no se les olvide como siempre se me olvida a mí. Bueno, aquí vamos a meter otra vez las dos de negro. Recogemos dos de negro, metemos la aguja en la de blanco de este otro lado de acá. Así. Ahora aquí, recogemos una. Pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Siempre brincando una, acuérdense. Así. Respiren bien su hilo para que no les quede su trabajo flojo. A mí a veces me queda súper flojo. Tengo que deshacerme de los videos. Así como van aquí. Flojas. Entonces, restírenlo bien así. Para que les quede derecho su trabajo. Aquí ya llegamos. Otra vez a la esquina. Vamos a hacer lo mismo. Recogemos dos de negro. Pasamos la aguja por la de blanco del otro lado. Así. Otra vez recogemos una. Brincamos una. Pasamos la aguja por la que se sigue. Así nos vamos hasta que lleguemos al otro lado. Si quieren que su triángulo les quede más chiquito. Lo que pueden hacer es usar cuentecitas del 15. Estas cuentas son del número 11. Pasamos la aguja por la aguja por la aguja por la aguja por la aguja. Otra vez recojo una. Pasamos la aguja por la aguja por la que se sigue. Así. Otra vez recojo dos de negro. Paso la aguja por esta otra de acá. la del color blanco, así. Recojo una, brinco una, paso la aguja por la que se sigue. Hacemos lo mismo hasta que lleguemos a la otra esquina. ¡Gracias!